Libres de los candados electorales, las acciones de trabajo municipal nuevamente se reactivan, como será el trabajo de descacharización y fumigación del mosco transmisor de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico. Así lo dio a conocer el regidor de salud, Pablo Flores Sarmiento. Bueno, quiero decirte, Osvaldo, que antes de nada agradecerle esta oportunidad y poder mandar un saludo a la ciudadanía, decirles que bueno, ya las campañas electorales acabaron, ya tenemos un candidato ya, bueno, que es el que el pueblo ha elegido, decirte que nosotros nos toca seguir con nuestro trabajo que tenemos que seguir realizando. Ahorita ya estamos enfocados a retomar de nuevo, de nueva cuenta, ya podemos abiertamente decir los trabajos que se van a hacer y los trabajos que se han estado realizando. Ahorita ya tenemos en puerta, estamos encaminando a través de la dirección de salud y ya ir revisando cada caso que va habiendo en las comunidades, en las colonias, aquí en el caso urbano, del problema del dengue, que es un problema que de ahí nos está ya empezando a ocasionar problemas. Destacó el regidor que debido a la temporada de lluvias se registra ya la propagación del mosco transmisor del dengue, por lo que ahora ayuntamiento en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 3 entran en acción para el combate de este mal, debido a que ya se han registrado los primeros casos de personas afectadas en el municipio. Vamos teniendo casos, vamos teniendo casos los cuales, bueno, a través de la dirección de salud y a través de la jurisdicción sanitaria se van atendiendo. Ya hemos estado canalizando a gente que ha tenido estos problemas, en la parte operativa el director ha ido atendiendo puntualmente todo este tipo de problemas. Te digo, hasta ahora podemos ya dar información acerca de la problemática que tenemos, pero bueno, como van ya avanzando los días, ya hoy es martes, a partir ya de la próxima semana ya estaremos en condiciones de dar números y empezar a dar fechas de cómo vamos a estar atendiendo, cómo vamos a atender en la fumigación, cómo vamos a atender en la aplicación del abate, cómo vamos a estar atendiendo ya a los agentes municipales con las encargadas de las casas de salud para de una u otra manera ya poder hacer que vaya fluyendo el medicamento. Por otro lado, el funcionario municipal Flores Sarmiento mencionó que entre otras acciones está la de poner en marcha la reactivación de los módulos de afiliación y reafiliación del Seguro Popular. Asimismo, gestionar ante el gobierno del estado la próxima semana a través de la Secretaría de Salud más medicamentos para las casas de salud. Estamos ya también viendo los módulos de afiliación y reafiliación del Seguro Popular. También esta semana próxima, si Dios quiere, me tendré una reunión en Oaxaca en la cual le estoy pidiendo nuevamente se retome ya la problemática de los medicamentos para que ya empiecen a fluir los medicamentos y podamos ya empezar a atender esas necesidades que tienen en cada una de las casas de salud como en los centros de salud. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa. Gracias. 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 Gracias.